El año americano y ella toda la orientación para que logre ser el mismo, porque como el mismo golpe. Con ustedes la doctora Jacqueline Jiménez. Yo misma me celebro. Saludo a todos ustedes. Aquí le traigo información actualizada. Doctora, una amiga de este programa de su cuenta Radio Show nos dice que se ha complicado con el proceso, el proceso de la reprogramación de la cita y todas estas cosas. Hábleme de esto, por favor. Con motivo del COVID-19, las entrevistas personales en el consulado americano, en la República de Colombia, fueron canceladas. Las personas que le cancelaron estas citas de hace ya año y pico, resulta que están esperando tranquilamente a que le llegue algún correo o alguna información con una nueva cita. Y eso es un error, porque hay que entrar al perfil y hay que solicitar la cita. Entonces la gente está perdiendo la residencia porque a partir de cuando le aprueban la residencia americana, usted tiene un año para entrevistarse. Independientemente del COVID-19, que ya estamos el 21, independientemente de que le cancelaran la cita o que a usted se le pasara la cita. Así que la recomendación del día de hoy es que sea diligente, entre a la plataforma, estatus migratorio, estatus UYUSIS, estatus, para que puedas con tu número de caso y también con tu número de aprobación, que se llama Invoice, entrar ahí y pedir que te reprogramen la cita. ¿Qué debes poner ahí? Debes poner tu pasaporte, adjuntarlo. También debes poner cuándo fue tu cita cancelada y poner a dónde tú quieres que te manden el correo para la nueva cita. Esto va a interrumpir que tu caso, que va a cumplir un año ya o que ya lo cumplió, pues no se venza. Porque ese número de Invoice, el número de aprobación de residencia dura un año, porque a las personas que no continúan con el proceso le dan de baja y esa residencia se la dan a otra persona. Doctora, vamos a hacerlo a modo de escuelita, a modo de tutorial, para que las personas puedan reprogramar su cita, porque recuérdense que no es algo que uno habitualmente vive entrando a esa plataforma. Más fácil uno entrar a diario a Amazon o eBay a comprar zapatos y correas, pero a esa plataforma de UYUSIS uno no entra regularmente. Sí, y hay algo que tiene la plataforma que no se puede traducir. O sea que tienes que tener un poquito de dominio del idioma inglés o ya estar adaptado a cuáles son las preguntas que debes de llenar para que puedas abrir tu caso. Ahí van a aparecer los documentos que tú suscribiste, etcétera. Entonces la pregunta es la siguiente. Usted habló del número de caso. Sí. Entonces, el número de caso, estas personas que van a reprogramar la cita lo tienen en un documento, lo tienen en su correo, está al dorso del documento, está en la parte superior del correo. ¿Dónde está el número de caso para que ellos se ubiquen? Está cuando llega que ya usted hizo la solicitud en el primer mes, le llega que ellos tienen la solicitud y que su caso es el número SDO comienza por Santo Domingo. Sí. Y luego va a seguir con ocho números más. Luego de ese SDO. Y es exactamente en la parte de arriba derecha que usted lo puede localizar. El otro número que te exige. Claro, el número de aprobación. El número de aprobación te va a llegar en una carta donde dice que ya estás esperando entrevista y va a estar debajo, en la misma carta, en el medio, debajo del SDO. Pero eso es en otro archivo, en otro documento. Ese es el segundo documento que te llega porque la residencia tiene varias fases. Ok. La primera fase es cuando tú entregas toda la documentación y ellos te dicen ya tenemos tu caso, estás pendiente de la prioridad, te dicen la fecha de prioridad. Y la segunda etapa es cuando ya te la aprueban la residencia. Tú ves que la gente dice estoy esperando que me aprueben la residencia, que entre hermanos dura 14 años. Pues esa es la segunda etapa, cuando ya tú tienes aprobada la residencia y lo que estás esperando es la entrevista para que te entreguen tu visa de residencia. De su cuenta, la gente conversa con Jacqueline Jiménez. Buenas. Buenas tardes. Sí, hermano, tu pregunta para la doctora, por favor. Buenas tardes, Yeral, querido. Un placer escucharte. Siempre te escucho desde Hochi, Cujica y yo estudiamos juntos. Óyeme. Gracias. Siempre dio para eso. Una pregunta para la doctora. Sí. Doctora, ¿me escucha? Sí, 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 claro. Dígame la pregunta. Ok, mire, doctora, mi esposa es ciudadana americana, pero ella está residiendo en el país hace ocho meses, ¿verdad? Sí. Sí, dígame. Ella es ciudadana americana y ella está residiendo en el país ocho meses. Ella tiene ya ocho meses que vino de Estados Unidos a vivir aquí conmigo. Ok. Si usted dice que ella está embarazada, nosotros no nos hemos casado, nosotros estamos unión libre. Ella está embarazada y se va en dos semanas aproximadamente para Miami porque ya va a dar a luz. Entonces, la pregunta es, ¿hay posibilidad de que yo la contacte a usted para ver si se hace una visa de emergencia para llegar al nacimiento de mi hija? Claro que sí, que esa es una gran posibilidad. Necesita los documentos médicos de ella y prueba de que ustedes dos tienen una relación real. No importa que esté embarazada. Ellos siempre buscan que ustedes tengan cuenta bancaria común, que las cuentas, facturas de energía eléctrica, etc., lleguen a la misma casa. Las facturas, unas que lleguen a nombre de ella, otras a nombre tuyo. Hay que probar la relación porque como ustedes no están legalmente casados. No, no estamos legalmente casados. El contrato de la casa está a nombre de los dos. No, bueno, eso sirve para la residencia, pero no para la visa B1-B2 porque todos ellos lo tienen que pasar por la plataforma, tienen que pasar por internet, que ellos puedan verificar que hace meses que ustedes tienen ese tipo de relación. Pero no importa, le buscamos la vuelta, así que nada, estamos a la orden en el 809-224-8018, 809-224-8018 y felicidades por ese bebé. Gracias, hermano, gracias, hermano. Ya Dios te bendijo con un bebé, algo bueno, porque tener una amistad con Kuki Ká en la escuela, sé que no fue nada hermoso. De su cuenta, buenas. Baja un poquito el volumen del radio, por favor, y pregunta para el doctor Aquelín Jiménez, experto en migración de la República Dominicana. Hola, Yera, ¿cómo estás? Todo bien, hermano. ¿Con quién converso? Bien. Francisco, de este lado. Tu pregunta para la doctora, por favor. Sí, mira, la escuché ella hablando con relación a la cita para residentes y me confundió un poco. Yo tengo una hermana mía que a principio de la pandemia, antes de que, en los días de que cerraron el consulado, le llegó para el proceso de los seis pasos. Lo completó todo y ya está esperando por la cita. Pero con relación a la pandemia, por estar el consulado cerrado, simplemente le han enviado varios e-mails diciéndole que están trabajando en su casa, esperando que haya una cita disponible. Y como ella dijo ahora mismo, con relación a que después de un año se vende y ella va a cumplir el año o ya tiene el año. ¿Qué puede pasar en ese caso? Gracias, hermano. Sí, en el caso de ella, no es reprogramar la cita porque se le canceló. En el caso de ella, el expedite que tuvimos hablando la semana pasada, expedite de que le den prioridad porque su caso se está al vencer por ellos mismos. Entonces, ya esto es diferente. Esto es como si fuera una emergencia donde se pide, mira, ya mi residencia cumple un año o cumplió un año, está por vencerse. Si ustedes no me hacen la entrevista, le van a dar de baja porque el sistema del NBC, National Visa Center, es una plataforma y el de aquí, UCI, es otra plataforma. Entonces, ellos no se combinan de que no, porque fue que UCI no le dio la entrevista, sino que uno lo tiene que pedir. Entonces, lo de ella es diferente. Lo de ella es un expedite. Lamento confundirte un poco. Vamos a ver si te lo aclaramos mejor. Una cosa es haber cancelado una cita y pedir que te la reprogramen. Y otra cosa es nunca haber tenido cita y que sigues en espera de que aquí te la programen. Entonces, ahí se pide de emergencia. Sigan enviando sus preguntas de migración al WhatsApp, bueno, al WhatsApp, no, al Instagram, arroba migración con Jacqueline, Jacqueline, con C, y serán respondidas este próximo sábado en el programa Migración con Jacqueline, que sigue matando a través de 14 TV. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.